Tintito, ponme otro Ponme otro ¿Te pongo otro? Pon un masajito Lo que pasa es que me gusta mucho Relájate Me gusta que me des un masaje pero me estoy dando cuenta de que no es igual que cuando me lo da roya Es que ahora ya te lo da aqui abajo No tiene las manos igual Pero esta bien sigue sigue No pares Tienes que gustar estos lados No me jodas